Nutrición y alimentación en la salud y en la enfermedad es el eje, es la temática a través de la cual se va a dar una disertación mañana en horas de la tarde en el Salón de Usos Múltiples del Programa Educativo de Adultos Mayores. Están convocados todos los integrantes, los alumnos, los docentes a participar de esta interesante propuesta que da inicio a un ciclo de charlas que se van a desarrollar sobre diferentes temáticas. La misma va a estar a cargo del doctor Héctor Gauna, quien nos acompaña en esta oportunidad. ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme a transmitir todas estas inquietudes, ¿no es cierto? Y quiero agradecer por supuesto al PEAN, digamos su interés por que yo exprese mis conocimientos adquiridos durante varios años y la importancia que tiene la nutrición y la alimentación, una buena nutrición y la alimentación, en el mantenimiento del bienestar psicofísico, en el estado de salud y la calidad de vida. Y también su importancia en la prevención de enfermedades y en la, digamos, en general el mejoramiento de distintas enfermedades crónicas como, por ejemplo, la diabetes, la insuficiencia cardíaca, el estrés en sus diversas formas, sobre todo el estrés patológico y, bueno, y otros muchísimos aspectos que vamos a tratar durante el desarrollo de este ciclo de charlas, de conferencias, seminarios, en fin, digamos, a lo largo del tiempo y habiendo sido evaluador y habiendo hecho evaluaciones numerosas en las facultades de medicina en nuestro país y de veterinaria, he comprobado que en la mayoría de los casos de los proyectos de investigación, cerca de un 70% están dedicados directa o indirectamente a la nutrición, a la alimentación y la prevención de muchas enfermedades a través de estos procedimientos. Como una de las cuestiones fundamentales, ¿no?, que tiene que ver o que incide directamente sobre la salud del ser humano. Quería contarles a nuestros televidentes que Héctor es médico, es docente, doctor en ciencias biológicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto y en calidad de tal, bueno, tiene a su cargo esta serie de conferencias. Y usted bien lo señalaba, ¿no?, la alimentación, la nutrición tiene que ver con esto. ¿De qué hablamos cuando hacemos referencia a la alimentación y cuál es la diferencia con la nutrición? ¿Estamos refiriéndonos a lo mismo? No, son dos términos que no significan lo mismo pero que están cercanos. ¿Por qué? Porque, bueno, la alimentación es la selección por parte de una persona de los alimentos por los cuales tiene preferencia, gusto o necesidad de ingerirlos, ¿no es cierto? Y la nutrición sería la transformación de esos alimentos que vienen a posteriori para que se conviertan en sustancias que son útiles para el organismo desde distintos puntos de vista que vamos a analizar durante el curso y que hacen a un buen estado de salud, ¿no es cierto? Cuando digo buen estado de salud me refiero tanto a los aspectos psicológicos como físicos, ¿no es cierto? porque la salud es todo eso y entonces justamente una buena alimentación impacta directamente tanto en los aspectos, digamos, psicológicos, la sensación de bienestar, el estado anímico predispuesto, la hedonía que sería el de sacar provecho de todas las circunstancias que vivimos diariamente pensando que todo es beneficioso a una de las situaciones más difíciles. Claro. Todo eso está vinculado indefectiblemente con la alimentación. Entonces, sentirse bien desde el punto de vista psicológico también está vinculado a la nutrición como ya vamos a ver a lo largo de esta serie de charlas que vamos a realizar próximamente. Interesante esta propuesta suya porque forma parte de un nuevo paradigma que se está instalando y se está afianzando a nivel mundial, ¿no? Esto de que somos lo que comemos, pero lo que comemos no es solamente el alimento que preparamos, cocinamos y ponemos en un plato o en una taza, sino también cómo nos tomamos la vida, ¿no? Esa inteligencia emocional que opera en nosotros, si somos capaces de digerir o no aquello que nos ocurre. Efectivamente. O cotidianamente. Así que, valioso este aporte. Sí. Además, digamos, las condiciones en las que uno se sienta a comer, porque para comer conviene sentarse, no comer de parado, porque la comida rápida no es buena comida. La comida de los comedores, comedores al paso que se llaman, generalmente no reúnen las condiciones necesarias por un buen estado de salud. Entonces es necesario que uno se siente y que, digamos, disfrute, diríamos así, del acto de comer, ¿no? Solo o preferentemente acompañado de la familia, de los amigos, pero con una predisposición a que está en un acto de su vida muy importante, como es comer y hacer una buena digestión. No estar con la mente dispersa, ¿no? Pensando en otra cosa, sino centrarse, concentrarse, disfrutar, saborear el momento. Ahí está. Inclusive, hasta si es posible, lejos del televisor, ¿no? De lo mediático, de lo informativo. Exactamente. Lo ideal es apagar la tele, como decimos, mientras uno está comiendo, porque la interferencia que se produce puede también limitar un buen aprovechamiento y una buena digestión de los alimentos que ingerimos. Doctor, ¿qué significaría alimentarse correctamente? Hoy en día nosotros tenemos, cuando vamos al súper o al almacén, una diversidad de productos ultraprocesados, industrializados, refinados, que según dicen los especialistas, en realidad están generando muchas de las enfermedades que tenemos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Lo que usted acaba de decir es correctísimo. Es decir, el procesamiento de muchos alimentos lleva a que sufran transformaciones que no son beneficiosas para la salud. Incluso la incorporación de productos que mejoran teóricamente su calidad en el gusto, en la conservación, etcétera, etcétera, que lógicamente no son beneficiosos para el organismo y pueden ser inclusive tóxicos. Entonces, cuanto más natural es un alimento para incorporar a nuestro cuerpo, mejor. O sea, los alimentos naturales sin exposición a tratamientos, envases y otros mecanismos de conservación, no es bueno. Lo ideal es que sea lo más natural posible. ¿Es posible hoy en día con los agrotóxicos, con las fumigaciones, los fertilizantes y demás, acceder a un producto natural? Sí, lo que pasa es que hay que tener la precaución de hacer el tratamiento necesario, lavarlo muy bien a los alimentos, pelar si se pueden ingerir sin la cáscara, porque la cáscara generalmente es la que tiene todos los agrotóxicos que se llaman y que eventualmente pueden perjudicar e intoxicar al individuo. Entonces, teniendo todas esas precauciones, hay posibilidad de que se mejore mucho la salud y eventualmente algunas enfermedades. Por suerte hoy cada vez más se están propagando las huertas orgánicas, o las huertas familiares, que también son muy bienvenidas para esto. Para cuando uno decide tener una alimentación más cercana a lo natural, ¿cómo sería esa alimentación? Bueno, una buena alimentación debe regirse por el uso de una serie de alimentos de primer nivel o calidad, ¿no es cierto?, como es, por ejemplo, la leche. La leche es un alimento de los más completos que se conocen, de tal manera que recién nacido de cualquier especie ingiere, estamos hablando de los mamíferos, ingiere como primer alimento la leche, ¿no es cierto? Hay gente que rechaza la leche, dice que la leche es tóxica o que la leche es uno de los peores alimentos. Están los detractores de los lácteos hoy en día también, ¿no? Pero no es cierto. Es decir, los que hemos estudiado a lo largo de tantos años la composición y la importancia que tiene la nutrición con algunos alimentos, sabemos que la leche es un alimento de primera calidad. Lo mismo pasa con el huevo. El huevo antes se creía que tenía mucho colesterol, pero no es así. Hoy se ha demostrado que uno de los alimentos principales que puede reemplazar a la carne, sobre todo a la carne roja, que nosotros somos, digamos, muy adictos, diríamos entre comillas, porque nos gusta comer el asadito clásico, ¿no es cierto?, con todos los ingredientes que lo acompañan y que a veces pecamos por exceso de carne roja y eso nos produce algunos problemas como hiperuricemia, o sea, un aumento del ácido úrico o a veces si nos gusta con la grasita, esa grasita frita, la fritura o la cocción de la grasa en la parrilla no es buena para la salud en general, estamos hablando, ¿no es cierto? Uno puede darse el gusto, ¿no es cierto?, el paladar, a veces nos exige probar algunas cosas ricas, pero comer en exceso la grasa que acompaña la carne roja es perjudicial para la salud. Y Héctor, es importante esto que está diciendo usted, ¿no? A los argentinos les gusta comer la carne, entonces también está bueno que uno se centre, ¿no?, en el punto geográfico en el que habita, porque la alimentación va variando de cultura en cultura, entonces es importante que uno sepa efectivamente dónde está parado cuando estamos hablando, en este caso en particular de la nutrición y la alimentación. Sí, sí, hay además otro tema que esto está impactando en todo el mundo, que es el sobrepeso, el exceso de comida y el sobrepeso, o sea, no solamente hay que cuidar la calidad, sino también la cantidad, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería lo óptimo? ¿Cuántas comidas en el día? Algunos dicen cuatro, otros dicen seis. Son cinco, de eso lo vamos a explayar durante el desarrollo de la salud, pero son cinco comidas, el desayuno, la media mañana, el almuerzo, la merienda y hasta la cena, o sea, pueden ser cinco o seis, según, pero digamos, el término medio sería cinco comidas, ¿no es cierto?, donde una de las más abundantes es el desayuno, ¿por qué? Porque el desayuno es el que permite incorporar, ¿no es cierto?, todos los nutrientes que vamos a empezar a utilizar cuando realicemos nuestra tarea. Por supuesto, estoy hablando de los que tenemos actividad diurna, ¿no es cierto?, para los que tienen actividad nocturna ya es otro tema, pero digamos, los que tenemos actividad habitual, ¿no es cierto?, desde las ocho de la mañana hasta las veinte, veintidós, veintidós, veintidós de la tarde, ¿no es cierto?, es fundamental que nos desayunemos muy bien, e incluso que desayunemos más que cenemos. Claro. La comida última del día debe ser la de menor volumen porque nosotros nos vamos a descansar, nos vamos a desarrollar actividad, por lo tanto, ¿no es cierto?, debe ser menor para no producir acumulación. Esto sería en el caso de una persona saludable, ¿cómo ocurre y cuál debería ser la alimentación frente a una persona con algún problema de salud, con una enfermedad ya instalada, por ejemplo? Claro, es extenso el tema porque varía mucho, ¿no es cierto?, con el tipo de enfermedad, pero en general hay alimentos que son clásicamente, digamos, inconvenientes, no prohibidos, porque bueno, no se puede prohibir ningún alimento, pero algunos se asustan de mucho inconveniente, sobre todo las grasas sólidas, no estoy hablando de los aceites vegetales, que son líquidos a la temperatura ambiente y a la temperatura corporal, ¿no?, porque esos son beneficiosos. Y, pero sí las grasas sólidas, ese aceite que ponemos en la sartén para fritar algo, al otro día, ¿qué pasó?, está sólido a veces. ¿Por qué?, porque se ha hidrogenado, o sea, se ha formado una grasa trans. Esa también es perjudicial para la salud, aunque sea de origen, digamos, líquido, aceitoso, ¿no? Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta, muy en cuenta. Eso es para casi todas las enfermedades que padecemos los seres humanos. En el caso del corazón hay que tener mucho cuidado con la sal, con el café, con los estimulantes, ¿no es cierto?, evitarlos. En la diabetes hay que reducir la ingesta de los hidratos de carmón, ¿no?, es decir, los azúcares, las harinas, las pastas, ¿no?, porque eso también es perjudicial, ¿no?, y entonces, y así sucesivamente, ¿no?, hay tantas cosas que... Apasionante el tema, Héctor, bueno. Entonces hacemos la invitación mañana a las 4 de la tarde en el Zoom, en el Salón de Usos Múltiples del PEAM, ¿no es cierto?, Sí, sí, recomendamos a los asistentes que lleven algo para tomar nota, para, en fin, de lo más importante y lo que les interese después ampliar durante el desarrollo de la actividad. Bueno, que sea entonces una propuesta de la que se sumen muchísimas personas. Gracias, te gracias por acompañarnos. No, por favor, un gusto, muy amable de parte de ustedes. Gracias.